bien esto es por dentro de lo que es el templo de san francisco aquí en pascuarito el templo número 5 qué tal puro templo bonito hay un buen de gente aquí miren como pueden ver y todavía nos faltan otros dos templos más vamos a salir acá por este lado vamos a los vamos a los vamos a los vamos a los vamos qué tal les parece miren ahí estamos desde el templo de san francisco el número 5 bien vamos a seguir el recorrido bien seguimos caminando por aquí lo que es el templo de san francisco vamos hacia el del hospitalito vitalito a ver qué rollo bien aquí ponen un puesto de carnitas en la tarde y ahorita hay puros taquitos un montón de gente no saben qué rollo hasta la plaza de san francisco vamos a hacer otro recorrido hacia acá donde viene este carro para allá hacia el centro de pascuaro y adelantito como unos 300 metros se encuentra el otro templo están relativamente juntos casi todos miren este es el templo del hospitalito pero creo que estás ahorita por aquí no están entrando a ver vamos a ver si por este otro lado se puede ingresar ingresar o más bien por ahí era la entrada y por acá era la salida a ver a ver a ver qué show por aquí también están entrando vamos a ver el templo del hospitalito el templo número 6 bien seguimos ya en para el último templo en lo que es el santuario el santuario de la virgen de guadalupe es el uno de los templos más grandes de aquí de pascuaro y que está muy céntrico el más céntrico de todos el santuarios bien venimos aquí caminando por la calle de codayos a ver qué rollo recordándoles que se suscriban al canal todos aquellos que no estén suscritos es totalmente gratis piquen en la campanita porque les lleguen las notificaciones y seguimos bien ya casi llegamos al santuario estamos aquí haciendo una escala en super codayos ya haciéndoles promoción en el canal ya casi llegamos bien miren les muestro lo que es el templo del santuario solo que aquí no se puede entrar en la fila está muy larga miren les muestro solo de aquí a fuera yo creo que se los voy a enseñar porque va a ser difícil tener acceso miren la fila llega hasta aquí pues ya hasta aquí les vamos a finalizar el vídeo del día de hoy y gracias a los que vieron el vídeo ya estamos en un vídeo más en el canal hasta la próxima amigos no olviden suscribirse al canal hasta la próxima hasta la próxima 딱 chau